En este video te voy a explicar hacer una página web de citas tal como la que te estoy mostrando en este momento. Ese tipo de proyectos es ideal, por ejemplo, para médicos, para abogados, para contadores, consultores, psicólogos, cualquier tipo de profesión u oficio que requieras hacer algo como esto, que estás viendo que las personas lleguen, seleccionen una hora y que te paguen incluso. Esto va a estar integrado a WooCommerce, que es una herramienta de comercio electrónico en WordPress, y van a poder hacerte los pagos de la cita, por ejemplo, con tarjeta de débito, con PayPal, con transferencia. Una vez que te hagan el pago de la cita, pues tú vas a poder ofrecerles tal cual la cita que requieran, ya sea una videollamada, ya sea una visita en su casa, por ejemplo, tú vas a decidir, vaya, va a depender el tipo de negocio que tengas, o si te dedicas a crear páginas web, el tipo de negocio que tenga tu cliente. Algo muy importante, estas citas, esta herramienta que vamos a crear, es para hacer citas ya sea con pago o sin pago. Puede ser que diga, sabes que a mí no me interesa agregar la parte de pago, simplemente que la gente pueda hacer citas, bueno, se va a poder hacer, pero te voy a explicar también cómo integrarlo con la parte de pagos. Antes de continuar, algo muy importante es que ya necesitas tener una página web creada en WordPress, y si quieres integrar la parte de cobrar en línea, tienes que tener instalado WooCommerce, que es el plugin de comercio electrónico. Si no tienes nada de esto, ni la página web, ni WooCommerce instalado, debes pausar este video porque es fundamental para poder continuar. Si aún no lo tienes, te voy a compartir aquí abajo en la descripción, te voy a dejar un video que dice cómo crear una página web en WordPress, es un curso gratis, y te voy a dejar otro que va a decir cómo crear una tienda online. En el caso de que tú quieras cobrar por los productos, te recomiendo ver el video de la tienda online. Si solamente es para las citas sin cobro, el de página web, ¿ok? Muy importante que los veas si todavía no tienes una página web en WordPress. Es un curso muy completo para principiantes, partimos desde cero, no requieres conocimientos técnicos. Una vez que lo tengas, debes continuar con este video, que es precisamente la parte de las citas. El plugin que vamos a utilizar para poder hacer esto posible va a ser este que te estoy mostrando. Se llama Booked Appointment Booking for WordPress, que se trata de un plugin de citas o de reservaciones tal cual. Abajo de este video, aquí en la descripción, te voy a dejar un link que te va a llevar al mejor precio de este plugin. No importa el momento que veas en el video, si hay algún descuento, siempre te va a mandar al mejor precio. Y es específicamente este. Hoy te voy a explicar tal cual cómo configurarlo completamente. Y algo, además, un regalo especial que tenemos es que este plugin está completamente en inglés. Pero en MarketFax hicimos la traducción completa de este plugin, porque lo hemos utilizado muchísimo con otras personas y clientes, por ejemplo. Y te lo vamos a compartir. Te vamos a compartir este archivo de traducción. Aquí abajo en la descripción lo vas a encontrar. Pero bueno, ahorita te voy a explicar cómo instalar la traducción y todo. Pero es algo que te quería adelantar. Pero bueno, este plugin te va a costar en este momento $49. Puede ser que suba, que baje de precio, pero siempre te vamos a mandar al mejor precio. Recuerda con el link que está ahí abajo y que te va a decir, obtén el mejor precio del plugin Booked. Lo que tienes que hacer aquí es agregarlo al carrito, pagarlo, te va a crear una cuenta. Y en tu cuenta, una vez que ya, por ejemplo, acá está el botón de Sign In, que es para iniciar sesión, obviamente cuando lo estés comprando, te va a pedir un usuario y contraseña, lo registras y ese usuario y contraseña lo vas a requerir para poder entrar. Cuando tú tienes tu sesión iniciada aquí, te aparece un botón que dice Downloads. Descargas, haces clic ahí y te aparece ya el plugin. Hacemos clic en el botón verde que dice Descargar y listo. Muy bien, una vez que descargues el plugin, tal cual como te explicaba, una vez que ya lo tengas en tu computadora, hay que descomprimirlo. Pero a veces el primer archivo hay que descomprimirlo y viene carpeta de documentación, carpeta de licencia y viene otro zip o otro archivo comprimido, que es el plugin que hay que subir. Entonces, no estoy seguro, depende cómo vean el plugin, pero puede ser que sube, trata de subir el archivo completo, el zip. Lo subes, si carga bien, listo. Si no carga, te marca algún error, es porque tienes que descomprimirlo en tu computadora primero y adentro viene el plugin realmente. Muy bien, hecho esto, vamos a añadir el plugin. Vamos a hacer aquí Subir Plugin, seleccionamos y elegimos el plugin que acabamos de descargar de embato. Ahí está, Booked, aquí lo tengo seleccionado. Hacemos clic en Instalar ahora, esperamos unos segundos y listo. Ya me sale aquí el plugin para activarlo, lo voy a activar, esperamos otros segundos. Muy bien, listo, ya está instalado y mira cómo está en inglés, como te decía. Aquí está Pending, Calendar, Settings, te voy explicando todo esto. Mira cómo todo, todo está en inglés, también para tu cliente está en inglés y es una desventaja porque la persona que se mete al sitio y esté todo en inglés, pues va a ser un poquito raro, si hablamos español. Entonces, te voy a explicar cómo convertir todo esto en español antes de explicarte cómo utilizar el plugin. Para esto vamos a requerir otro plugin para la traducción, es la forma más fácil de poder traducir esto. Hacemos clic en Añadir Nuevo y vas a instalar un plugin que se llama Loco Translate. Puedes colocar Loco, tal cual aquí nada más, de este lado. Y mira cómo va a aparecer a continuación. Aquí está, es este. Hacemos clic en Instalar. Y una vez instalado, hacemos clic en Activar. Listo, ya está por ahí. Entonces, hacemos clic ahí en Loco Translate. Nos lleva a esta parte de acá. Y bueno, me dice que ahí están los plugins. Lo que tengo que hacer, si quieres, para que sea más fácil, ve la parte de plugins aquí. Y te van a aparecer todos los plugins que tengas. Este plugin te permite hacer traducciones para cada uno de los plugins que tengas. En este caso, yo te voy a pasar la traducción ya hecha. Hacemos clic en Booked, que es el nombre del plugin. Aquí está. Y vamos a agregar un nuevo idioma. Perdón, pero no lo vamos a agregar porque si no lo tendrás que hacer manualmente, tú lo vamos a subir. Yo tengo ya el archivo. Recuerda que está aquí en la descripción. Ahí va a decir Descarga Archivo de Idioma en Español del Plugin Booked. Y una vez que lo descargues, lo vamos a subir. Hacemos clic aquí en Subir un archivo VPO. Nos lleva a esta pantalla. Aquí te recomiendo que coloques este que está aquí para que lo instale en el plugin tal cual. Entonces, después de eso, seleccionamos aquí Archivo. Y aquí, en los archivos de mi computadora, mira, es este archivo tal cual. No le vayas a cambiar el nombre. Súbelo tal cual como yo te lo pasé. Esto es un archivo de texto que tiene todas las traducciones, básicamente. Entonces, lo selecciono. Hacemos clic en Abrir. Y se comienza a subir. Ah, no, perdón. Estaba cargando. Ya que cargó, ahora sí. Hacemos clic aquí en Subir. Ahora sí está subiendo. Y listo. Mira cómo ya está la traducción en español. Aquí está Spanish. No importa que diga Spain, aunque te encuentres en Latinoamérica. Eso no es relevante realmente. Y mira cómo aquí están todas las traducciones que fue el trabajo que hicimos. Mira cómo están todo en inglés y todo en español acá. Entonces, todo se va a poner ahorita en español. Mira cómo aquí está. Mira cómo dice citas, pendiente, calendarios, ajustes. Mira los ajustes, cómo ya van a estar completamente hechos en español. Entonces, va a ser realmente súper sencillo para ti poder trabajar con este plugin. Muy bien. Te voy a explicar a continuación cada una de las cosas que tiene este increíble plugin. Primero, todo va a estar en este menú que dice citas. Ok. Aquí está. Entonces, primero aquí en esta parte de menú, perdón, en la parte de citas, volveremos un poco más adelante. Pero te permite a ti desde el backend, desde la parte de atrás, puedes agregar una cita. Aquí tú vas a ver, es tu calendario, donde vas a ver todas las citas que tienes disponibles. Que la gente o las personas te han agendado. También esto se puede integrar con Google Calendar, por ejemplo. Después te voy a mostrar también con los calendarios de Apple, por ejemplo, para iPhone y todo esto. Puedes estar viendo ahí las citas que te van haciendo. Y en pendientes te van a aparecer todas las citas tal cual que te han hecho también. Bien, desde aquí te acuerdas, desde la parte de citas, tú puedes hacer manualmente las citas. En pendientes te van a aparecer las que ya están hechas. Y en calendarios, tú puedes crear más de un calendario. Yo voy a trabajar nada más con uno, que va a ser el caso de la mayoría de ustedes. Que nada más es un calendario, pero tú puedes tener, por ejemplo, una clínica. Podría tener un calendario por doctor. Entonces, ellos seleccionan con cuál doctor van a hacer la cita y ya está. Pero tienes que crear un calendario para cada uno. Y los ajustes van a depender del calendario. Ahí te van a aparecer las opciones siempre que correspondan. Por ejemplo, aquí en reuniones del tiempo, ahorita vamos a ver qué es esto. Pero aquí aparece para cambiar el calendario de acuerdo a cuál es el que lo quieres agregar. Pero bueno, el caso es que yo voy a utilizar solamente un calendario. Y aquí en ajuste, en que hay de nuevo, pues son notas de la empresa que hace el plugin. No es nada más. Vamos a la parte de ajustes. Muy bien, ya me encuentro aquí en esta pestaña de ajustes. Y vamos a ver algunas de las pestañas. Aquí está configuración de Booked. Booked es el plugin. Y me dice tipo de reserva. Va a ser reserva registrada. Esto quiere decir que son para usuarios que están logueados, que tienen una sesión iniciada y en la página web. En mi caso, yo quiero que sean invitados. ¿Qué es esto? Que cualquier persona pública que llegue a mi página web pueda hacer una cita. ¿Ok? Que no requiera una cuenta en mi página web. Entonces, tú elige el que mejor corresponda. Y luego, después de esto, opciones de reserva. ¿Quieres pedir solamente el nombre o nombre y apellido? Yo lo voy a dejar como nombre. Esto es a gusto de cada quien realmente. ¿Requerir dirección de correo electrónico? Sí. Lo voy a requerir que sea obligatorio porque es importante que coloquen el correo para estar en comunicación. Redireccionamiento de reserva de citas. Esta opción es muy interesante. Yo te recomiendo que coloques aquí. Elija una página específica. Y aquí lo que tendrías que hacer es, en páginas, crear una nueva página y que sea un mensaje que diga, listo, tu reserva ha sido aceptada o tu reserva ya se acaba de realizar, mejor dicho. Esto para dar un mensaje al usuario de confirmación. ¿Ok? Entonces, te recomiendo mucho hacerla. Haces la página, vienes aquí y la seleccionas. Yo como ahorita no tengo una página para la confirmación de la cita, solamente hay que crearla, la agregas aquí y ya está. Después de esto, intervalos de franjas horarias. Elija los intervalos que necesita para los horarios de sus citas. Entonces, esto es, ¿qué tanto intervalo necesitas? Puede ser que una persona te haga una cita a las 10.30 de la mañana, por ejemplo. Y luego te haga una, no sé, a las, si la cita dura media hora, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Que no me la puedo hacer a las 11 específicamente porque yo tengo un intervalo a lo mejor por ahí. Eso tiene que ver mucho con el buffer de citas también. Yo no suelo utilizar el buffer, yo utilizo intervalos de franjas. Pero hay gente que combina, incluso me parece un poco complejo. Pero la parte del buffer de citas, pues lo que te permite hacer es eso. Es decir, como un espacio entre cada una de las citas. Por aquí puedes ver una explicación que hicimos la traducción para que comprendas un poquito mejor todo esto. Después de esto, evitar citas antes de tal fecha. Tú puedes elegir y decir, ¿sabes qué? Tal fecha, a partir de hoy, por ejemplo. En mi caso es 4 de julio. A partir de hoy, las citas. O a partir de dentro de un mes, por ejemplo. O a partir de tal momento, ¿no? Y evitar citas. No sé, por ejemplo, yo le voy a colocar 31 del mes en el que estoy actualmente. Porque a lo mejor decimos, ¿sabes qué? No quiero que puedan programar citas para el siguiente mes. Solamente para esto. Tú aquí eliges, pues el que mejor te convenga. Después tenemos la parte que dice buffer de cancelación. Es exactamente lo mismo de arriba. Pero un buffer básicamente es como un margen que se deja. ¿Cuánto quieres dejar de tiempo para que puedan cancelar? Entonces dice, para evitar que las citas se cancelen demasiado cerca a la hora de cita, puedes establecer un buffer de cancelación. Y aquí eliges este buffer de cancelación. Límite de citas. Si hay un límite por usuario, ¿cuántas citas puede hacer? Solamente una para que no te hagan un montón a lo mejor. O tú eliges. Nueva cita predeterminada. Esto es en el caso de cuando te hagan una cita, ¿qué quieres pasar? ¿Qué quieres que pase? Que se vaya a pendientes, como está aquí, o que se aprueben inmediatamente. Tú lo eliges. Si lo eliges pendiente, tendrás que venir a aprobar cada una de las citas. Recuérdalo. Entonces, tú verás ahí qué es lo mejor para ti. Luego, opciones de pantalla. Aquí están algunas opciones. Son ocultar simplemente cosas y textos. Ocultar predeterminado en el selector del calendario. Ocultar fines de semana en el calendario. Ocultar finalización de horas. Básicamente es que quieres ocultar. Así que no quieres mostrar todo. Yo te recomiendo que lo dejes todo visible. Y si después algo no te gusta, regresa y ocúltalo nada más. Y listo. Realmente es muy sencillo. Otras opciones. No permite que los usuarios cancelen sus propias citas. Como tú veas. Rediquir a los usuarios, excepto administradores. Al admin. Este, realmente yo no lo utilizo. Pero puedes colocarlo. Ocultar el menú citas de la barra de administración. Como tú prefieras también. Realmente yo también lo dejo visible. Y configuración de la interfaz. Coloca tres colores. Ahorita vas a ver. Yo voy a dejar estos. Te recomiendo que los dejes. Y después mires cómo se ve en la pantalla. Y ya luego elijas. Pues cuál es el que quieres cambiar. Y muy bien. Antes de continuar. Para poder ver esto. Voy a continuar ahorita con las ranuras. Pero para que se vaya viendo algo. Vamos a ir a la parte de shortcodes. Y te preguntarás. Bueno. ¿Cómo coloco este calendario a los usuarios? Lo que tienes que hacer es copiar. Esto que está aquí. Lo copiamos. Control C. Es el. ¿Cómo se llama? El shortcode. Para mostrar el calendario. Aquí hay otro shortcode. Para mostrar el perfil del usuario. En caso de que tengas. Que quieras que puedan iniciar sesión. Si no. No van a hacer falta. Las reservaciones que tenga un usuario. Por ejemplo. Aquí. Pues que pueda loguearse. Iniciar sesión. Esto es para. A lo mejor clientes muy específicos. O negocios. Que digas. ¿Sabes qué? Requiero que para que hagan una cita. Tengan una cuenta. Entonces. Crea una página. Y agregas este. Nada más lo pegas ahí. Y listo. Es una página que va a ser para iniciar sesión. O registrarse. Y aquí te dice una instrucción. Que en configuración general. Tiene que decir que se permita registrar al usuario. Bueno. Voy a ir a la parte de páginas. Agrega una nueva. Y voy a copiar yo. Y pegar este book calendar. Que es el calendario. Porque yo lo quiero anónimo. Entonces las otras opciones. No me son relevantes. Me refiero a anónimo. Que cualquier persona que llegue. Sin necesidad de una cuenta. Pueda. Crear una cita. Entonces. Pego el shortcut. Control V. Ahí está. Y aquí le voy a llamar. Reservaciones. Por ejemplo. Página de reservaciones. Publicar. Y no hay nada más que hacer. Cuando yo hago clic en ver en la página. Vamos a ver que es lo que se ve. Ahí está. Es el calendario. Con los colores que tiene por default. Y listo. ¿Sale? Entonces así de fácil es. Realmente los colores están como muy malos. Ahorita los voy a ir cambiando. Pero. Pero bueno. Ahí está el calendario. Y mira cómo no se puede reservar todavía. No hay opciones para reservar nada. Porque apenas vamos a crear las franjas. Donde se pueda reservar. Obviamente esa página que acabo de crear. Tú puedes ir a la parte de menús. Por aquí en apariencia menús. Y agregarla al menú principal. Para que diga reservaciones. Le den clic. Y los lleve a la página que te acabo de mostrar. ¿Ok? Entonces así de fácil es. Venimos a citas otra vez. Volvamos a la parte de ajustes. Y en la parte de ranuras de tiempo. Es donde tú agregas. Pues la disponibilidad que tengas. Que digas. ¿Sabes qué? Yo voy a dar citas. Por ejemplo. Los lunes. Ok. Agregar horario. Tienes la opción de agregar cita por cita. Es decir. Voy a agregar de 10 a 11. Hay una cita. Luego de tal hora. Tal hora. Hay otra cita. O bien agregar de manera masiva. Y decir. ¿Sabes qué? De 10 de la mañana. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. 10 de la mañana. A un segundito. Obviamente esto lo haces una vez. Es la configuración inicial. Y hora de finalización. Quizás. Sabes que yo dejo de trabajar a las. No sé. 4. 4 pm. ¿Sale? Tiempo entre cada una. Si quieres dejar un rango aquí. Mucho cuidado. No te confundas. Porque si ya dejaste un intervalo. En los ajustes. Aquí ya no lo dejes. Porque si no van a ser 2. Y se van a complicar ahí. Yo lo voy a dejar así. Sin tiempo entre cada una. Por eso. Y cada hora. Es decir. Va a ser de 10 a 11. De 11 a 2. De 11 a 12. De 12 a 1. De 1 a 2. Así hasta que llegue al límite. Que son las 4. Entonces. Una hora. Tú aquí. O eliges mayor tiempo. Como tú prefieras. ¿Y cuántos espacios disponibles? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor. A las 10. Alguien reserva. Y a lo mejor. Si es una persona. Nada más la que atiende. Pues un espacio disponible. Pero si a lo mejor. Hay dos médicos. Por ejemplo. Dos abogados. O lo que sea. Y puedes tener dos sitios. Al mismo tiempo. Pues colocas dos espacios. Yo voy a colocar uno. Imaginemos que es un profesionista. Él solo. Entonces. Cada hora. Va a dar una cita. De las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde. Cada hora. Va a haber un espacio disponible. Agregamos horario. Aceptamos. Y. Listo. Ahí está. Mira cómo se agregan. Todos los bloques. De 10 a 11. De 11 a 12. De 12 a 1. De 1 a 2. De 2 a 3. Y listo. Aquí es porque el cuarto. Pues. Es la hora de la salida. Digamos que ya. Ya no me da espacio. Aquí lo único que queda hacer. Es si. Si. Si de 3 a 4. También hay una cita como tal. Puedes agregar el máximo. A 4 de la tarde. Con 5 minutos. Por ejemplo. Y va a ser suficiente. Entonces. Con eso. Pues ya está. Y mira cómo lo hice de manera masiva. Yo puedo decir. Sabes que los martes. No los martes nada más. De 10 a 11. Entonces. Agregas. Único. Y ya. Hora de inicio. Hora de fin. Un espacio. Agregar horario. Y listo. Y sale. Y así de esta forma. Pues vas agregando en cada día. Los rangos de espacio que tengas. Ok. Así de fácil es. Realmente es bien sencillo. Lo voy a dejar yo así de momento. Y voy a ir a la página de citas. Para mostrarte cómo se va viendo esto. Muy bien. Ya me encuentro aquí en la página de citas. Y mira cómo ya me liberó los días lunes. Y me dice 5 espacios disponibles. Lo abro. Y mira. Me dice aquí están los espacios. Y yo. Selecciono uno. Reservar cita. Y aquí está la fecha. La hora. Solicitar cita. Y listo. En ese caso ya quedó reservado. Mira cómo no me pidió datos. Porque obviamente. No he terminado de configurar todo. Solamente quería mostrarte ahorita cómo está. Voy a terminar de configurar. Para que todo funcione correctamente. Pero quiero que vayas viendo lo que voy trabajando. Para que veas que ya va funcionando. Y obviamente. Mira si voy a mi calendario de este lado. Me aparece una notificación. Una cita pendiente. Como yo ahora configuré que sean pendientes. Aquí está. Me está apareciendo. Me aparece el nombre de Marco. Algo muy importante. No me pidió nombre ni nada de eso. Porque yo ya estoy logueado. ¿Recuerdas? Mira yo como tengo aquí mi cuenta abierta. Aquí en la parte de arriba a la derecha dice hola Marco. Es porque ya sabes. Si yo lo abro en un incógnito. En una cuenta nueva. Pues no me lo va a pedir. Déjame mostrártelo para no confundirte. Muy bien. Mira me encuentro en una ventana de incógnito. Obviamente no tengo la sesión iniciada. Y cuando yo hago clic en un día. Ya no me aparece una disponible. Porque está en revisión. Pero mira. Cuando hago clic aquí. Mira cómo me pide dirección de correo electrónico. Y una contraseña. Aquí voy a revisar. Yo creo que no guardé. Esto me está apareciendo. Porque requiero una sesión iniciada. Para poder crear la cita. Pero yo quiero que sea también anónimos. Personas que no estén registradas. Entonces aquí a lo mejor no guardé los cambios. No recuerdo cuando estaba explicando. Pero voy a guardarlos. Para que se quede de manera anónima. Y no haya ningún problema para hacer la cita. Listo. Mira justamente como te decía. Mira cómo dice registrada. Y no. Quiero que sea reserva de invitados. Ahí está. Y voy a hacer clic en guardar. Lo que pasa es que no guardé los cambios. Cuando estaba explicando. Entonces eso fue lo que afectó. Pero muy interesante. Para que veas todo lo que sucede con el plugin. Voy a volver. Perfecto. Acabo de regresar. Mira cómo ya tomó los colores también. Que te acuerdas que era un verde y dos azules. Ya los tomó. Entonces bueno. Voy a volver aquí. Y voy a hacer reservar esta cita. Que está aquí. Y mira. Ahí está. Mira cómo. Como ya no me pide que sea usuario y contraseña. Es decir. Ya está abierta al público. Y aquí coloco el nombre. Te acuerdas que seleccioné solamente nombre. No apellido. Aquí colocaría por ejemplo. Marco. Puede ser el apellido o no. Solicitar la cita. Y vamos a esperar. Ahí está. Ya se realizó. Aquí algo importante. Fíjate cómo no me está mandando a la redirección de la página de confirmación. Aquí pues de alguna manera entiendo que ya está reservada. Pero no está clara. Por eso te recomiendo en la parte de ajustes que veíamos. Que si tengas una página de confirmación de cita. Para que no se pierdan. Porque si no van a decir. Oye si se hizo o no se hizo. Entonces mejor. Si haces en la parte de ajustes. Recuerda que lo platicaba. Creas una página. Haces la redirección de esa página. Y listo. El usuario va a saber que efectivamente hizo la cita. Muy bien. Continuamos nuevamente en los ajustes que estábamos. Ahora sí. Mira. Si vamos a la parte pendiente. Que era en la que nos quedamos. Me aparecen dos pendientes. Una del usuario Marco. Que soy yo mismo. Y otra donde sí me pidió el nombre. Recuerdas que fue esta de aquí. Entonces desde aquí. Tú puedes seleccionar borrar. Es decir. No me interesa esta cita. La voy a cancelar. Manda notificaciones al cliente. Por supuesto. Ahorita vamos a ver esa parte de las notificaciones. O aprobar. Que también manda una notificación al cliente. Y le dice. Ya está aprobada tu cita. Te esperamos. O bien. Recuerda configurar. Que no requieran aprobación. Si tú haces clic. Por ejemplo. En una de las citas. Por ejemplo. Hago clic en esta. Me va a desplegar los datos. Y podría incluso cambiar la fecha. Actualizar la cita. Y manda un correo a esta persona. Pues indicando. El cambio que ha sucedido. Recuerda. Muy importante. En la parte de ajustes. Tiene que estar seleccionado. Pedir el correo. Si recuerdas. En el ejemplo que hice. No me pidió el correo. Pero era porque. Si te acuerdas. Te dije. No guardé los cambios. Y vine. Y solamente cambié invitados. Pero no marqué. El tema del correo electrónico. Entonces. Pues eso fue lo que sucedió. Voy a hacer clic aquí. En guardar los cambios. Y ya va a pedir el correo electrónico. Lo voy a confirmar un poquito más adelante. Por ejemplo. Aquí también. A partir de qué momento. A partir de hoy. Por ejemplo. Y a partir del 31. Para verificar al ratito. Que efectivamente. Solamente en este mes. Se pueden hacer las citas. Los colores que te mencionaba. Guardamos cambios. Y ya está. Entonces. Bueno. Esas son las citas pendientes. Como te explicaba. Aquí tú vas a ir aprobando. O eliminando las citas. Voy a regresar a los ajustes. Para continuar explicándote. En lo que iba. Ya tenemos estas franjas de tiempo aquí. Recuerda que tú agregas. Puedes agregar las franjas que tú quieras. Los espacios. Sí. Tal cual los espacios. O slots. De cada una de las citas que vayas a dar. En la pestaña de franjas horarias personalizadas. Es muy funcional. Por ejemplo. Cuando quieres hacer algo en especial. En una franja. Por ejemplo. Un día que no vas a trabajar. O que tu cliente no va a trabajar. Pues marcas la fecha. Y decir. Este día. No hay citas. Independientemente. De lo que tengas configurado aquí. Si los lunes tienes esto. Pero. Vas a personalizar algo. Y que los lunes. El próximo lunes. No haya. No vas a trabajar. Pues en automático. Entiende el sistema. Y no abre citas. Ese próximo lunes. A veces clic en agregar fecha. Y aquí le dices. ¿Cuándo va a ser? Por ejemplo. Si va a ser un día. Pues el próximo 5. Termina el mismo 5. Por ejemplo. Y deshabilitar las citas. Y listo. O bien. A lo mejor. Personalizar. ¿Sale? Entonces va a ser. Un intervalo de tiempo único. Va a ser diferente. Esto de hecho. Sobrescribe. A las ranuras de tiempo. Entonces. Si tú colocas algo aquí. Le va a dar más importancia. A las ranuras de tiempo. Entonces. Esto por eso. Yo lo uso. Para cosas. Para casos muy específicos. Que no quiero modificar mi plantilla. Pero sabes que. Mañana. Voy a tener que salir en la tarde. Entonces solamente voy a tener. Tres citas disponibles. Vienes aquí. Las configuras. Pones la fecha. En las que van a estar. Y listo. O a lo mejor. Una semana. Vas a dar solamente. Tres citas en la mañana. Pero no quieres modificar. Toda tu plantilla. Esta es como la plantilla base. Pues lo haces desde acá. Y ya está. Y ranuras de tiempo masiva. Es exactamente lo mismo. Pero. Entre una semana. Digamos de un día. A otro día. Tal cual. Lo que veíamos en ranuras de tiempo. Puede ser único. O puede ser masivo. Y listo. Así de fácil es esto. A continuación. Viene una parte muy interesante. Que es campos personalizados. Cuando una persona hace la cita. Y coloca por ejemplo. Ya ves que hay un campo. Que dice nombre. Que dice correo. Tú puedes agregar campos adicionales. A lo mejor tú dices. Sabes que. Cuando hagan la cita. Yo ya requiero más información. Entonces tú puedes seleccionar. Sabes que quiero preguntar algo. Por ejemplo. Texto de párrafo. No sé. ¿Quién lo recomendó? Por ejemplo. Es un campo que puedes agregar. O. Un desplegable de opciones. Por ejemplo aquí. Que sea obligatorio o no. Si este campo ya no aplica. Mira. Lo puedes borrar. Listo. Y aquí a lo mejor. ¿Qué tipo de opciones va a ser? Por ejemplo. Tipo de servicio. Podría ser. ¿No? Tipo de servicio. Y las opciones. Opción uno. No sé. Va a ser. Imaginemos que hace. Pues alguna. Algún tipo de cita médica. Y que sea aquí. Por ejemplo. Consulta general. O quizás. Diagnóstico. Bueno. No me hagas caso. A lo que yo estoy colocando. Realmente. Es solamente ejemplos. Para que veas. Aquí está. Ay perdón. Aquí se me fue. Ahí está. Diagnóstico. En fin. Si tú quieres información. Este es un desplegable. Es decir. Tipo de servicio. Y que elija. Qué tipo de servicio requiera. Botones radio. Contenido de texto. Para que a lo mejor. Aquí le pide. ¿Sabes qué? Aquí dime. Explícame el caso. Por ejemplo. Entonces tú puedes agregar. Al momento de hacer la cita. Más campos de información. Muy útil. Para la mayoría de las personas. Y algo importante. Muy importante. Aquí hay un campo clave. En el caso. De que diga. ¿Sabes qué marco? Yo quiero. Que puedan. O sea. Que hagan la cita. Pero que me hagan el pago. También de la cita. Ok. Entonces. En ese caso. Lo que tenemos que hacer. Es agregar un producto. Voy a borrar este. Los puedes combinar. Pero voy a agregar. Selector de productos. Aquí está. Y aquí seleccionas. ¿Cuál producto? ¿Cuál producto? De WooCommerce. Es el que quieres vincular. Para esto. Requieres un producto creado. Con un precio. Muy bien. Mira. Ya me encuentro. En la parte de WooCommerce. Y en productos. Y por ejemplo. Voy a agregar. Un producto. Que sea consulta general. Imaginemos que tú das. Tres servicios diferentes. Y tienen precios diferentes. Y este tiene. Por ejemplo. 700 pesos. Ok. Y lo vas a crear. En un producto de WooCommerce. Como si fuera algo que vaya. Es algo que vas a vender. Pero tiene que estar vinculado a WooCommerce. Para que tenga la parte de pagos. Y demás. Y aquí. Algo muy importante. Es que le debes de poner. Booked Appointment Service. Lo seleccionas. Y listo. Algo interesante está. En que tú puedes tener una tienda online. Y además. Puedes tener servicios de reservación. Como consultoría. Y no se van a mezclar. Porque unos son productos. Y otros son. Los que estén marcados con esto. Solamente van a aplicar. Para. En la parte de la reservación. Entonces. De esta forma. Publicas el producto. Y listo. Puedes agregar una imagen. Destacada. En la parte de aquí abajo. Perdón. Aquí. Imagen del producto. Una descripción. Tal cual. Como funciona WooCommerce. Por eso te decía al principio del video. Es importante que ya entiendas WooCommerce. Para llegar a esto. Las pasarelas de pago. Para que te paguen con tarjeta. Todas se venden en los ajustes. Hay una pestaña pagos. Todo eso lo veo en los videos de WooCommerce. Es un tema muy largo. Por eso no lo voy a ver en esto. Porque todavía no termino de explicar todo el plugin. Entonces. Ahí veo toda la parte de pagos. Productos. Tienda online. Pagos con tarjeta. PayPal. Transferencia. Pero lo requieres para poder. Pues poder cobrar las citas. Ok. Entonces. Bueno. Una vez que agregas el producto. Hay que regresar a la parte de citas. Ajustes. Tiene que estar marcado como Book. Porque si no. No te lo va a reconocer. Y vamos a campos personalizados. Selector de productos. Y aquí le decimos. Elige un servicio. Por ejemplo. Producto. Y elige un producto. Y mira como me aparece consulta general. Yo tengo más productos agregados ahí. Pero solamente te va a aparecer los que tengas marcadas con la palomita. De Booked Appointment Service. Lo seleccionas. Y voy a guardar. Porque luego se me olvida guardar. Y ya no se van a ver los cambios. Y listo. Ahora. Cada vez. De que alguien haga una reservación. Le va a preguntar que servicio requiere. Él va a seleccionar este. Y cuando seleccione este. Lo va a mandar al carrito de WooCommerce. Para que hagan el pago. Y cuando termine el pago. Lo manda a la página de confirmación de citas. De esa forma puedes cobrar por tus citas. Así de fácil es. Al final te lo voy a explicar un poquito. Al final vamos a hacer un demo otra vez. Con todo esto que estoy haciendo. Pero déjame continuar. Vamos ya a la mitad. Para explicarte el resto de las opciones. En la pestaña de correos electrónicos. Pues puedes configurar los correos que se mandan. Tanto para ti. Como para tu cliente. Es decir. Cada vez de que se confirma un correo. Perdón. Una cita. Cada vez de que alguien deja una cita. Le manda un correo. Decir. Oye. Tu cita ya se hizo. Y te manda un correo a ti. Oye. Hay una nueva cita. Que debes aprobar. Debes aprobar. Por ejemplo. Entonces. Está dividido en tres pestañas más. Correos electrónicos de clientes. Es decir. Pues tal cual las personas que te hacen una reservación. Correos electrónicos. Para ti como administrador. Y ajustes generales. De los correos. Por ejemplo. Logo. Y ahorita los vamos a ver. Muy bien. Correos electrónicos para clientes. Primero. Estos correos. ¿Cuándo quieres que se manden? Se van a mandar de manera automática. Tres minutos antes. Por ejemplo. Un recordatorio para la cita del cliente. Una hora antes. Por ejemplo. Para que le recuerde. Oye. Tienes una cita hoy. Recuerda. En la parte de abajo. Está el correo. Está en inglés. Este sí lo tienes que traducir. Este sí no se puede traducir. Tal cual. Con Loco Translate. Por eso fue que lo tienes que pasar tú. Pero está bien. Porque aquí más que traducir. Es personalizar. Tú deja un correo. Un mensaje personalizado. Hola. Hola tal. Fíjate que tu cita está al momento. Entonces. Recuerda que tienes que llegar. Te espero puntual. No sé. Algo así. Lo borras. Y por ejemplo. ¿Cómo haces para poner hola y el nombre? Pones hola. Y en la parte de arriba. Te van a aparecer las variables. Entonces. Se las seleccionas. Tiene que ser del símbolo de porcentaje. Al símbolo de porcentaje. Entonces. Lo copias. Y dice. Hola. Name. Eso quiere decir que ahí se va a meter en name. El nombre de la persona. Ok. Coma. Y luego. Te recuerdo. Que hoy. Tenemos una cita. Dos puntos. Y a continuación. Por ejemplo. A lo mejor calendario no. Yo nada más tengo uno. Fecha. Aquí le cambio a fecha. Esto de Strong. Es para que lo coloque en negritas. Entonces lo puedes dejar así. La fecha. Y aquí. Hora. Y. Time. Todas estas recuerda que están acá. Mira. Calendar. Title. Email. Entonces todo se lo puedes agarrar de ahí. Y aquí. Sinceramente. O bueno. Saludos. Tal persona. El doctor. El doctor Marco. ¿No? Y listo. Entonces. Así es como se hace. Cuando se registra un usuario. El mensaje que quieres que le lance. Que le mande por correo. Cuando se le confirma una cita. Recuerda que puede estar en pendiente. Y tú va a probarla. Cuando la pruebas. Manda un correo automático. Algo que se me pasaba. Este es el asunto. El que va aquí. Entonces modifica el asunto también. Yo no lo voy a cambiar. Lo voy a dejar así. Pero tú lo puedes cambiar. Confirmación de la cita. Aquí está. Hola. Por ejemplo. Ey. Marco. Tu cita está confirmada. Fecha. Y ahora. Nos vemos ahí. Y listo. Aprobación de la cita. Cancelación de la cita también. Que es lo que sucede. Y básicamente ese. Aquí te había dicho. Confirmación. Y luego aprobación. Perdón. Me confundí un poco. La confirmación es cuando la hacen. La aprobación. Cuando tú la apruebas. Si tú la tienes en automático aprobada. Le mandan las dos. Ok. O sea. Como que ya está la cita. Y ya fue aprobada. Y listo. Entonces. Después. Los correos que quieres que te lleguen a ti. Tú puedes personalizar los correos para ti. Recordatorios. Por ejemplo. Mira. Tienes una cita próximamente. El nombre del cliente. Aquí seleccionas el nombre. Lo pones. Tú puedes personalizar los correos que te mandan a ti. Entonces tú desde aquí lo haces. Y listo. Y ajustes. Puedes subir un logotipo. Por ejemplo. Esta es una tienda que estoy adaptando para la cita. Realmente. Es un tutorial que hice. Que es el que te explicaba al principio. Para vender productos. Pero la estoy adaptando para esta finalidad. Entonces. Le voy a agregar el logo. Y bueno. Por aquí. Si quiero agregar a un usuario. Yo lo voy a dejar de manera predeterminada. Al administrador. Que soy yo en este sitio. Algo muy importante. Obviamente. Salen los correos automáticos. Desde WordPress. Si por algún motivo no llegan esos correos. Haz unas pruebas. Haz unas citas. Si no llegan los correos. Requieres instalar un plugin. Hay ocasiones. En las que. Los correos automáticos de WordPress. Los mandan como spam. O no los mandan. Si simplemente el sistema. Como es automático. Puede ser que sea rebotado. Pero instalando un plugin. Como es que te mencionan aquí. Pues se puede arreglar. Te voy a dejar aquí abajo. En la descripción un video. Yo ya tengo un video. Aquí en el canal. Donde explico. Como instalar un plugin de estos. Y como configurarlo correctamente. Para que los correos. Ni lleguen spam. Ni reboten. Entonces. Te recomiendo verlo. Si vas a utilizar este plugin. Te recomiendo mucho ver ese video. Para que los correos lleguen. Directamente a la bandeja de entrada de tus clientes. Y bueno. Listo. En caso de que los correos. No estén funcionando. Esta opción también es viable. Selecciona esto. Y ya está. Yo lo voy a dejar así de momento. Porque me parece que los correos. Van a funcionar perfectamente. Guardo. Y listo. Y listo. Básicamente ya también vimos las opciones de correo electrónico. Vamos a ver la siguiente pestaña. Y se trata de WooCommerce. Muy bien. Veamos las opciones que tiene de configuración con WooCommerce. Son bien sencillas. Confirmaciones por correo electrónico. Cuando desea que Book envíe sus correos electrónicos. Y aquí está. Enviar los correos electrónicos de confirmación de reservado. Solo después de que el pago esté completo. O de inmediato. Entonces. Si tú quieres que se confirme. Si tienes pagos activados. Te recomiendo que sea esta opción. Habilitar miniaturas. Si quieres. Sí o no. La miniatura es la imagen del producto. Si no tienes una imagen de producto. Pues no. En este caso. A lo mejor es una consulta. No requiere una imagen como tal. Lo dejas así. Habilitar limpieza automática. Te recomiendo que sí. Porque esto hace. Pues que limpie las citas. Y que deje disponibilidad de nuevo. Porque hay personas que hacen la cita y no pagan. Entonces. Se queda bloqueado. Digamos la cita. Y aquí le dices que sí. Para que se haga. Pues una limpieza de las citas que no se pagaron. Luego programar limpieza. Cada cuánto tiempo lo quieres hacer. Dos veces al día. Cada hora. Cada. Una vez al mes. Como tú consideres aquí. Y redirigir después de la reserva. Página de pago. O página del carrito. Yo te recomiendo que sea la página de pago. O sea. Es decir. Una vez que hacen la reservación. El carrito no tiene sentido. Porque pues. A menos que tengas una tienda. Junto con. Con esto. Con la reservación. Pues sí. Si no. Que lo mande directamente a la página de pago. Lo voy a dejar así. Parece que está muy bien. Ahí está. Ya cargo. Ajustes guardados. Ya estamos terminando. Esto del feed del calendario. Lo que tienes que hacer es agregar. Si tú quieres por ejemplo. Que en tu Google Calendar. O Apple Calendar. Puedas ver las citas que están aquí. Que esté integrado. Lo que tienes que hacer es. Copiar. Esta. Esta URL. Y agregarla. Al calendario. De tu Google Calendar. Por ejemplo. La forma en la que los puedes agregar. Mira yo como me encuentro en mi Google Calendar. En este momento. Y. La forma en la que se hace. Es aquí en otro calendario. Haces clic aquí en este botón. Y. Desde una URL. Seleccionas ahí. Y desde aquí vas a pegar. La URL. De. Que copiamos de WooCommerce. Y listo. Una vez que agregas. Esta URL. Se va a sincronizar con tu calendario. Y te va a agregar todas las citas. Mira. Ya se agregó el calendario. Y desde aquí. Tú vas a poder configurar. Ver. En tu Google Calendar. Todas. Pues las citas que te van llegando. Marcadas con este color. Obviamente. Y demás. No. Aquí puedes configurar notificaciones. Por ejemplo. Que te llegue notificación. Cada vez que alguien agregue una nueva cita. En fin. Entonces. En tu teléfono. Pues fácilmente. Te puede llegar la notificación. Cuando las personas te hacen la cita. Integrado a tu Google Calendar. Lo mismo se puede hacer con. Apple Calendar. Por ejemplo. Con el calendario de Apple. Entonces. En fin. Realmente no tienes ningún inconveniente. Y es una herramienta muy buena. Para que realmente. Pues. Se agregue a tu calendario. Que utilizas cotidianamente. Y esté integrado a tu página web. Finalmente. Tenemos la opción de exportar. En caso de que quieras exportar. Estas citas a CSV. Esto es para importarlo. En otro sistema. O en otra página web. En fin. Tiene diferentes usos. Y Short Codes. Que ya lo veíamos al principio. Que requerimos este. Para. Lo requieres pegar en una página. Para que tenga el calendario. Que hayamos visto. Muy bien. Dicho esto. Ya por último. Aquí en esta parte. Antes de pasar al demo. Aquí en las citas. Recuerda. Tú puedes agregar citas manualmente. De acuerdo a las fechas. A la configuración. Y ajustes que tengas seleccionado. Mira. Por ejemplo. Aquí están las citas. Tú puedes agregar una nueva cita. Y por ejemplo. Si tuvieras una persona. Que sea tu asistente. A lo mejor. Puedes darle acceso a esta parte. Y desde aquí. Puedes hacer las citas. En tu consultorio. En tu despacho. Por ejemplo. Entonces. Cliente nuevo. Invitado. Su nombre. Su correo. Que fue lo que ya configuramos. Y elegir un servicio. Mira. Justamente lo de la tienda. Y listo. Así lo vas generando. Digamos que esta es la parte de atrás. Es la parte. Como te decía. Si tienes un asistente. O tu cliente tiene un asistente. Podría manejar esta parte. Desde atrás. Para ir haciendo las citas. Y obviamente. Estas citas. Pues van a bloquear las citas. De la parte pública. Para que no haya dos citas. Al mismo tiempo. Vamos a ver. Como quedó. Nuestra configuración. Muy bien. Ya me encuentro. En la página. Recuerda que es una página. Dentro de mi proyecto completo. Y pegué el shortcode. Que es este código. Con el calendario. Voy a hacer clic en una cita. Y vamos a ver. Que es lo que sucede. Estoy en una ventana de incógnito. Para que no tenga mi usuario. Ya registrado. Reservar cita. Y me dice mi nombre. Voy a poner en este caso. Juan por ejemplo. Juan. Ahí está el nombre. Ahora vamos a colocar el correo. Juan. Hotmail.com Ahí está. Y aquí se elige el servicio. Recuerda que son los campos. Si tuvieras más campos aquí. Pues se van a agregar. Todos los campos personalizados. De la información que requieres. De tu cliente. Entonces en este caso. Solamente el servicio. Hacemos clic en solicitar cita. Y listo. Mira cómo me lleva. A la pantalla de pago de WooCommerce. Fíjate cómo está integrado ya entonces. En esta pantalla. Obviamente. Se hace el pago. Recuerda. Aquí yo no tengo métodos de pago. Todo esto se agrega. En la parte de ajustes. De pago de WooCommerce. Recuerda que en ese otro video. En ese otro curso. Que está aquí en la descripción. Te explico puntualmente. Cómo hacerlo. Dejan sus datos. Lo llenan completo. Se hace el pago. Y listo. En ese momento. Que se hace el pago. Es cuando manda los correos de confirmación. Claro. Depende cómo lo tengas configurado. Recuerda que hay una opción. En la que va a ser hasta que se hace el pago. O inmediatamente. Que se hace la cita. Si tienes alguna pregunta. O alguna duda. Déjamela aquí abajo. En la caja de comentarios. Abajo de este video. Aquí en YouTube. Y te invito a que le des like. A este video. Si te gustó. Si crees que te ayudó. Por favor. Un like. Que nos ayuda muchísimo. Es el mejor gracias. Que nos puedas dar. Una manita arriba. Un like. Y sobre todo. Suscríbete al canal. Si te interesa este tipo de temas. Este tipo de contenido. Sobre hosting. Páginas web. Comercio electrónico. Y activa la campana de notificaciones. Porque todas las semanas. Publicamos contenido nuevo. Sin falta. Sobre nuevos plugins. Herramientas. Y en fin. Cosas que requieres. Para crear páginas web. Yo por ahora me despido. Y nos vemos en un próximo video. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.